Mami, date rápido que me están viendo mis amigas. Te estoy dejando ir para el cine con tus amigas, pero yo quiero que tú comprendas que esto es un privilegio. Cuando yo tenía tu edad, mami, a mí no me dejaba salir ni a la esquina comprarme un chicle. This is why I don't do anything. Any time I want to step out of the house, it's a whole thing. A las 7 en punto, te quiero ir al frente para montarte en el carro que nos vamos para casa ni un minuto más, ni un minuto menos. Y no me vengas con ningún cuento que tus amigas quieren venir para casa, que yo no tengo tiempo para cuidarle a los niños a nadie. I got it, mami, I understand. Van para el cine para que ustedes dos o se van a juntar con unos muchachitos ahí adentro. Mami, no hay chicos, solo un par de chicas en la escuela. Yo me quedo asombrada como tú piensas que yo nunca fui joven. ¿Tú crees que yo no sé lo que hacen en el cine? Ay, Dios mío. Pero no te preocupes que yo siempre estoy preparada. Bárbara, ¿quieres ir para el cine con tu hermana? ¿Qué? ¿Estoy a los filmes? No, no puedes hacer esto conmigo. Tienes que llevarte a tu hermana, te la tienes que llevarte, te la tienes que llevar. This is so unfair. ¿Por qué do I have to take her? ¿Quieres ir para el cine? Sí o no. Bye. Misión. Ten cuidado con lo que haces. Barbie, mi amor, no me falles. Te necesito alerta poniendo atención a todo lo que hace tu hermana. No te preocupes, mami, I won't let you down. Estoy lista para contarte todo. I will snitch. ¡Gracias!